Llegó el nuevo libro de Voces Anónimas, Dimensión Secreta. Canjealo en Habitab con beneficios exclusivos para participantes de Habitab Familia. ¡Gracias por ver el video! Voces Anónimas 6 Creer o reventar El demonio del Palacio Walker es un caso muy terrorífico que tiene lugar en Santiago de Chile, en un palacio muy antiguo en el barrio Conchitoro. Enorme, más de 1200 metros cuadrados, varios pisos y un sótano verdaderamente siniestro. En el 2016 me puse en contacto con un conocido investigador paranormal de Chile, Fernando Navarro, que tiene un equipo que se llama Miedo Maestro. Fernando Navarro nos invitó a filmar algún capítulo emblemático de Chile, alguna leyenda urbana conocida para nuestro programa. A mí me encantó la idea porque uno de los objetivos de Voces Anónimas es no solamente contar historias uruguayas sino también historias del exterior. En ese lugar se habla sobre, compartimos incluso en Voces Anónimas, en uno de los capítulos más terroríficos de la temporada, una historia que habla sobre un demonio que habita el lugar, una entidad demoníaca. Nosotros con Voces Anónimas, con mis compañeros Diego y Alberto, fuimos a filmar una leyenda o una experiencia que vivieron un fotógrafo y una modelo que un día se acercaron al Palacio Walker a realizar una sesión fotográfica. En ese momento, en la sesión fotográfica, la modelo se empieza a sentir mal. Le dice que no sabe qué es lo que le está sucediendo pero que se quiere ir porque algo malo le impide actuar naturalmente o posar para esas fotos. Más sensual, ¿qué pasa? Siento que hay algo en este lugar. El fotógrafo, que era muy escéptico, le dice que no se deje llevar, le insiste hasta que en determinado momento la chica accede y se quedan para hacer unas últimas fotografías. Y en ese momento, cuando hacían esas últimas fotografías, de golpe, cuando ella estaba parada en el umbral de una puerta, desde la oscuridad aparece una mano de dedos largos y afilados que se la lleva, la toma del hombro y se la lleva hacia la oscuridad. Hay alguien atrás mío. Hay alguien atrás mío. En la historia, el fotógrafo logra salvarla. Luego va a ese sótano y va a ese mismo cuarto y se encuentra con este demonio, lo puede ver. Y se lleva de regalo, por decirlo de una manera, o como secuela, que dan unas heridas de unos arañazos en uno de sus brazos. Nosotros fuimos a recrear esa historia. Estaba el equipo de mío maestro, el equipo de Voces Anónimas y habían algunos actores. Estaba el actor Felipe Toro, un actor de 28 años. Mi nombre es Felipe Toro. Estoy acá interpretando el papel de un fotógrafo que entra con una modelo acá al Palacio Wolkio. La historia trata de una familia muy antigua que poseía este castillo, donde se hicieron muchas cosas malas. Creo que fue un prostíbulo, un centro de aborto. Y se hicieron ciertas cosas que tenían que ver con el ocultismo. Cómo hay una energía oscura se posicionó en este lugar. Yo, dentro de todo, siempre me interesaba el mundo paranormal y también soy un poco escéptico en algunas cosas. Pero ayer grabando y actuando, haciendo estas recreaciones, me tocó por fin vivirlo. Felipe se mostraba muy escéptico y él decía que no creía nada, se burlaba del demonio. Felipe también se estaba riendo harto. Bueno, detrás de cámaras se está riendo que el demonio, que esto, que las garras, que esto. Entonces, en un momento la energía igual, pongámosles que tengan sentimiento, ¿no? Y no les gusta que se burlen de estas cosas. Va a explotar en alguno de ellos. En determinado momento, cuando estábamos filmando una escena, que es la escena de la huida, cuando Felipe, el fotógrafo, sale corriendo porque se encuentra con este demonio, todos vimos que en medio de la corrida se cayó de una manera muy extraña. Se tropezó, voló por el aire, se arqueó como si algo lo empujara. ¡Ahora! ¿Está bien? Esa es la que tenía que correr, no tenía con qué tropezarme, caía al piso como si hubiese un empujado. Va corriendo en una y choca contra un lado. Es muy extraño porque ni siquiera se ve en la cámara. Después lo revisamos, igual nos reímos mucho con eso, pero lo revisamos y se da cuenta que se va hacia el lado, pero no se enredan los pies. Y hay como algo que lo empuja, ¿no? Es algo que lo empuja. La primera reacción fue la risa. Todos se rieron en el lugar, todos, especialmente Valesca, que era una de las integrantes, la mujer de Fernando Navarro, integrante del equipo de Mío Maestro, porque pensamos que era como un blooper, por decirlo de alguna manera, como un tropezón. El actor también sufrió ciertos ataques porque él, en cierto punto, también venía con esa intención de, quizá, de que esta presencia se manifestara. Todos queríamos eso, pero ellos se presentan cuando ellos quieren. En este caso, el empujón. Y bueno, era como la tercera vez que lo hacíamos y salió todo bien. Y cuando me volví a hablar con los demás, me miro el maquillaje que se me había corrido un poco la parte del arañazo que tenía que haber y precisamente en el lado donde estaba la herida, tenía como acá se ve un clavo oxidado clavado en todo el brazo. Peor fue que descubrimos que en la caída, o que en un momento, Felipe nos muestra, él se da cuenta de que tenía un clavo oxidado incrustado en ese brazo, en el brazo en el que el actor iba a recibir los arañazos. Ahí nos alarmamos. ¿Y por qué nos reveló en ese momento que no, que tenía vencida la vacuna antitetánica? Así que lo mandamos de urgencia para un hospital de Santiago de Chile. Estaba metido en su brazo y él no se dio cuenta en el momento. Los arañazos. Tenía en la mano contraria, donde estaba el maquillaje, cinco arañazos. Está bien, usamos maquillaje y todo, pero él tenía rejuñones que no eran acordes a la caída. ¿Dónde se los hizo? ¿En qué momento? Así cuando cayó, deberían haber sido en forma horizontal y no vertical. Fue como una ironía macabra. En este lado yo tenía que tener maquillaje de cinco rejuñones y cuando llegamos a urgencia con las vacunas que me tuvieron que poner para el tétano y todo, me miro en la otra mano, en la que me ponen la huincha de paciente y tenía cinco arañazos, pero sutiles acá en el brazo, que de hecho para la escasa se dio cuenta. Y dije, no, no, no puede ser. Lo extraño es que Felipe, cuando llegó al hospital, la única herida que tenía era la del clavo que estaba en el otro brazo y esos arañazos no estaban. Y hoy día en la mañana cuando me levanté no había nada. Todos estábamos ahí, fuimos varias personas. El fenómeno paranormal, cuando son todos testigos, es algo muy interesante. Él me confesó que estaba mal porque él se había burlado del diablo o de ese demonio y le había ocurrido esto. Y él pensaba que todo había sido por eso, porque no lo había respetado. Y porque hay incluso algunos integrantes del equipo de Miedo Maestro, como la Medium, que dice que hay que pedir permiso cuando entras a un lugar y hay que respetarlos. Hay lugares que están muy sobrecargados de energía que no hay que ingresar. Y cuando uno ingresa a estos lugares hay que pedir permiso, porque ellos están apoderados de acá. Entonces no puedes tú llegar y ingresar, somos intrusos. Este actor llamado Felipe Toro, que iba a interpretar al fotógrafo que interactuó con el demonio de Palacio Walker, se burló de él y lo subestimó. Y tal vez esto que sucedió, sucedió por algo, para enseñarle una lección. Estas historias, por más disparatadas que te parezcan, por más absurdas que te parezcan, hay que respetarlas. El tiempo pasa y estas historias siguen enriqueciendo el tesoro del universo mágico. Muchas historias fueron contadas, otras tantas se están contando y muchísimas más serán contadas el día de mañana. Pero lo más importante de todo es que estos relatos sobreviven al embate del tiempo, generación tras generación, gracias a las Voces Anónimas. Gracias. Gracias.